Música Arrancó el primer curso de verano de ajedrez para niños en la Biblioteca Eduardo Ruiz del Congreso del Estado que estará dirigido a niños de 6 a 12 años. La Biblioteca Eduardo Ruiz Álvarez del Congreso del Estado abre sus puertas al primer taller de verano, ajedrez para niños. El curso busca incentivar el desarrollo óptimo de los infantes. Ayuda a su mejor desarrollo mental, motivándolo a través del juego, disipando el sentido de curiosidad que posee el niño, ejercitando su memoria visual e incrementando su actividad intelectual. Las actividades se desarrollarán entre el 17 de julio y el 13 de agosto y serán dirigidas por Juan José Reyes, destacado ajedrecista local. Es un honor que esté participando con el Congreso del Estado para este curso de verano, porque además de ser un ajedrecista destacado, sin duda ha logrado hacer trascender también a los niños de Michoacán y a los jóvenes de Michoacán a través de la enseñanza del ajedrez. Los niños asistentes expresaron su interés por conocer más del llamado deporte de ciencia. Porque me encanta el ajedrez, un juego muy divertido. Saber un poco más del ajedrez, saber a qué se debe que le dicen que es un deporte. Son 18 niños registrados en el curso, sin embargo, las inscripciones continúan abiertas al público en general. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.